¿Qué le parece las declaraciones del ministro Briones? Bueno, lo que hace el ministro Briones es nuevamente mantener la misma dinámica que hemos visto durante seis años que tenemos de existencia como movimiento que ha tomado los gobiernos de turno, de no conversar, de no dialogar y no se condice con lo que hoy día la gente está buscando. Hoy día todo el mundo, después de esta explosión social, esta revolución social, estamos pidiendo lo que es súper sencillo, que nuestras autoridades se sienten a conversar con nosotros y en conjunto poder establecer dinámicas de solución para problemas que fueron ocasionados por ellos mismos, no por nosotros. Sin embargo, el presidente hablaba hoy día en la entrevista que hizo con la asociación de radios que el CAE de ahora se trata de un CAE nuevo y que estos problemas que hay, estas deudas, vienen de un CAE que viene de otro gobierno. Entonces, ¿eso tiene algún fundamento para usted? Bueno, lo que dice el presidente Sebastián Piñera es absolutamente falso porque el CAE de hoy día es el mismo de ayer, es la misma ley, la 20.027 que no ha sido modificada, hasta donde yo sé, jamás que hoy día en la mañana el presidente lo haya modificado, pero no creo que haya sido así. Lo sabríamos los dos millones de personas que estamos hoy día afectados por este crédito. Esto es falso, el crédito con aval del Estado de hoy día es el mismo anteriormente, efectivamente él sí, pero ese interés en su anterior gobierno rebaja que nosotros descubrimos y así lo manifestamos en la comisión de investigadoras del CAE el año pasado, que es una rebaja falsa porque él señala que rebajó la tasa de interés del 6 al 2%, pero hay una letra chica ahí, el deudor tiene que pagar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes y los bancos están de manera antojadiza descontando el 2% al 6%, por tanto los agentes que pagan el CAE pagan promedio un 4%. Entonces, nuevamente la invitación es que nos sentemos a conversar para explicarle al gobierno cómo funciona el crédito que ellos siguen ofreciendo como un beneficio social. Sí. Ustedes han dicho en ocasiones anteriores que no se debería hablar de un perdonazo, sin embargo, el concepto de condonación de la deuda, ¿a ustedes qué les parece? A ver, no es un perdonazo porque un perdonazo implica que nosotros tenemos que pedir perdón, que se nos va a perdonar algo, y aquí es al revés, ellos nos tienen que pedir perdón a nosotros por endeudarnos con un negocio que disfrazaron de beneficio social, por bancarizar a jóvenes desde los 18 años sin que lo quisieran. Aquí hay niños que fueron bancarizados, metidos en la banca sin ni siquiera que tuvieran la elección de dirigir a cuál banco se iban. Ellos tienen que pedir perdón, no nosotros a ellos. Ahora, lo que nosotros buscamos aquí es una condonación universal. ¿Qué quiero decir por universal? Que tiene que ir pareja para todos. La gente que está al día como la gente que con esfuerzo sigue pagando. La gente que pudo terminar su carrera como aquellos que no pudieron terminar su carrera y que están hoy día con empleos precarios tratando de pagar una cifra considerablemente alta a siete bancos que durante 13 años de existencia de este sistema crediticio en Chile se han enriquecido considerablemente y también para gente que tiene otros créditos. No nos olvidaremos nunca de quienes tienen el crédito Corfo, el crédito del Fondo Solidario, el crédito fiscal, que son sistemas crediticios que hoy día mantienen endeudados en total a dos millones de personas y que han ocasionado serios problemas sociales. El ministro señalaba que en realidad no se puede hacer esta condonación de la deuda completa porque no hay suficientes recursos fiscales para hacerlo. Entonces, ¿ustedes creen esta versión? Mira, no solamente la creo, sino que tenemos como comprobarle al ministro Briones y hoy día traje aquí nuestra hoja de ruta para la condonación universal que es una hoja de ruta que trabajamos junto con la Fundación Novo 21 y la FEC a la cual también hacemos una invitación a otras organizaciones sociales que se quieran adherir en donde le demostramos con peras y con manzanas al gobierno cómo si existe dinero para poder realizar la condonación porque el ministro Briones habla de que la deuda, la condonación significaría para Chile 9 mil millones de dólares pero lo que el señor Briones no señala es que la mitad ya fue absorbida por el Estado por el sistema en que funciona el crédito con aval del Estado por tanto quedarían alrededor de 5 mil millones de dólares que tendríamos que poder costear para poder absorber esta deuda. Ahora, el programa que yo traigo aquí, que es una solución totalmente efectiva le significaría a quienes hoy día mantenemos una deuda por educación una solución inmediata, ahora ya y Chile, el Estado de Chile, pagaría esta deuda en un plazo de 25 años y es absolutamente pagable fíjate que la cuota anual que pagaría el Estado de Chile por absorber esta deuda es mucho menos incluso que lo que nos costó la colusión del papel confort mucho menos que lo que nos costó la colusión de los pollos y el milico gate, para qué decirte mucho menos que eso por tanto, hoy día existen los fondos para poder hacerlo lo que quizás el presidente Piñera decía en la mañana era que él quiere pasar a otro sistema crediticio con un CAE 2.0 que es un proyecto de ley que efectivamente se ingresó el año pasado en el Congreso pero que hoy día está durmiendo se le quitó la urgencia y hoy día seguimos tanto o peor que como estábamos hace cuatro años atrás Pero y ese proyecto, por ejemplo, si se llegara a aprobar ¿es algún tipo de mejora, digamos, para las personas que van a empezar a estudiar ahora? Lo que nosotros le señalamos el año pasado al Ejecutivo cuando fuimos invitados a participar dentro de la discusión de este nuevo sistema este modelo de endeudamiento es que este modelo de endeudamiento sea una transición hacia una política pública universal de gratuidad no nos gusta el sistema de seguir endeudando jóvenes para mantenerlos estudiando en la educación superior nuestro movimiento considera la educación como un derecho social por lo tanto, nosotros buscamos la gratuidad del sistema educacional chileno ¿ya? pero esto tiene que ser gradual y eso lo comprendemos absolutamente este nuevo modelo que el presidente Piñera presentó el año pasado ni siquiera se sabe cómo iba a ser administrado por eso se le quedó la urgencia mayor fundamento para que nos sentemos a conversar y a colaborarles, a enseñarles quizás algo en lo cual ellos no tienen expertise y lo entendemos absolutamente ¿y sabes por qué los entendemos? porque durante muchos años ellos han hecho caso omiso a escuchar a la gente por tanto no tienen idea por los problemas sociales, económicos, psicológicos piensa que hay gente de aquí que se ha querido quitar la vida por la deuda educacional por tanto es un tema urgente y que la condonación reactivaría la economía nacional no nos cabe ninguna duda hace un rato, Juan Pablo, usted hablaba de que se fuerza un poco a los jóvenes a bancarizarse hay varios a los que lo sientan, digamos, no les dan a elegir ningún tipo de banco sino que simplemente lo sientan enfrente y es como firme aquí, firme aquí y no alcanzan a leer siquiera el contrato ¿de qué manera se podría cambiar eso? por ejemplo, ¿se le podría dar a elegir el banco? ¿cómo funcionaría un sistema un poco más justo tal vez para el estudiante? a ver, lo primero es sacar a la banca nosotros no concebimos a la banca dentro del mercado la banca es sinónimo de mercado y a los bancos hay que sacarlos urgentemente de este sistema que ya se enriquecieron considerablemente 5,3 mil millones de dólares han ganado los bancos desde que el CAE se puso en práctica en el 2006 lo que nosotros creemos que aquí tiene que haber tiene que haber transparencia, tiene que haber información tiene que haber oportuna información para quienes hoy día acceden a la educación superior no es posible que la comisión ingresa que depende del Ministerio de Educación constantemente todos los años ofrece el crédito con aval del Estado como si se tratase de un beneficio social pero se oculta lo que realmente es y es un crédito de consumo es una línea de crédito para la educación superior que tú bien lo dijiste te bancariza sin que tú lo elijas no te permite leer el contrato porque aunque lo puedas leer un joven que está recién accediendo a educación superior difícilmente va a poder comprender lo que contienen esas 45 páginas de cláusulas y cláusulas y más cláusulas y tampoco es como que haya ninguna persona que les explique que está al lado de ellos y que les explique mira esto significa esto y tampoco creo que tal vez hay algunos que no tienen siquiera la noción de lo que eso significa para el futuro este CAE por supuesto hay muchas familias que salieron a celebrar anteriormente cuando se ganaron el CAE y hoy día hay personas que se están arrepintiendo de haber accedido a la educación superior cuando eso pasa en un modelo de país ya tenemos que preocuparnos porque hoy día hay gente que está arrepentida de haber estudiado fíjate que hoy día los deudores los endeudados del crédito con aval del Estado la única oportunidad que tienen de poder zafar de su deuda educacional es prescribir su deuda yo te voy a mostrar aquí traigo una sentencia por 57 millones de pesos que es una deuda del crédito con aval del Estado que logramos prescribir a Tania Marinkovic una ex endeudada del crédito con aval del Estado tengo otra sentencia por 20 millones de pesos y lo que yo hoy día le quiero decir al Ministro Briones es que si ellos no se abren a poder conversar con nosotros sobre nuestra propuesta de condonación nosotros vamos a seguir prescribiéndole las deudas a los endeudados del CAE cueste lo que nos cueste a lo largo de todo Chile y el Estado se va a empezar a empobrecer aún más porque es el Estado el que hoy día tiene que pagar estos 57 millones de pesos a los bancos y vamos a seguir liberando deudores invitarlos a que saquen su clave única averigüen si el banco los demandó si se atrasaron no sigan pagando el crédito con aval del Estado esto es una trampa macabra no paguen el crédito con aval del Estado si no lo pueden pagar busquen nosotros los estamos ayudando tenemos me permito dar una dirección web tenemos un manual de evasión estamos enseñando a la gente que tiene una deuda educacional cómo evadir su deuda porque consideramos que aquí que en este caso puntual la evasión es un arma de lucha contra un modelo que ha sido macabro que ha sido cruel que ha sido dantesco que ha cobrado dos millones de víctimas y ese manual está en la página deudaeducativa.cl descarguenlo leanlo consultenos siempre estamos llenos a ayudarlos